Estamos ya de vuelta con más Zonas de Juegos, recuerden zonasjuegos.iquique.com, nuestro correo para que nos escriban y participen en el concurso, tenemos 5 premios, 2 juegos a elección de diferentes consolas y también tenemos 3 stickers para Playstation 4, zonasjuegos.iquique.com, nuestro correo y tienen que responder a la siguiente pregunta, ¿cuál es la consola más vendida de la historia? No portátil, fundamenta su respuesta. Bueno, amigos, hoy día tenemos también un programa dedicado a una consola que acaba de salir hace algunas semanas, una consola, mira más tiempo, más de una semana, una consola que mucha gente quiere, más que el poder de una consola como la PC Vita, está en la entretención, lo especial que es esta consola, la consola de Nintendo, la 3DS, tiene una sucesora, que es la New 3DS, vamos a continuación a un trailer, que fue mostrado en todas las redes sociales, vamos en el editor. Muchos dirán, ¿esta es una consola nueva? Sí y no, es la tercera versión de la consola Nintendo 3DS. Todos decíamos, bueno, nos vayamos con los 3D, con lentes en diferentes televisores, pero Nintendo nos sorprendió al decir, bueno, tenemos una consola que es 3D sin lentes. Apareció una versión Slim pequeña, después apareció una versión XL, que es la segunda versión de esta de Nintendo 3DS, y ahora está la New 3DS, que tiene algunas mejoras muy importantes. Tamaño, tiene dos versiones, que es una, la menor, estándar, que es un poco más grande que la versión estándar normal, que es la primera vez, es un enredo de repente, y la versión XL, que es prácticamente la misma versión de la Nintendo 3DS, que salió XL el año pasado. Sin embargo, tiene diferentes mejoras. Por ejemplo, tiene un procesador más rápido, tiene más memoria RAM, tiene una, un mejor 3D. Yo creo que de las cosas que he probado, que es más rápida, que descarga más rápido, también algunas cosas, descargas como por ejemplo DLC, como también algunos juegos que puedes comprar en la tienda, el eShop, Nintendo Shop. Lo más espectacular es el 3D, que es mucho más estable y que ya no nos marea. También tiene algo importante, como por ejemplo estamos viendo ahí, tapas intercambiables, que ojo, en la XL no se puede hacer, solamente la versión estándar de la New 3DS, que a propósito está tan agotada en todo el mundo, que no ha llegado todavía a Chile esa versión, ha llegado solamente a la versión XL, que no se pueden cambiar las tapas, pero después de todas maneras uno le puede poner diferentes stickers y cambiándolo con el tiempo y eso lo hace entretenido. Aunque igual nos gustaría ver la versión estándar para poder cambiarlo esto con esas tapitas especiales. Ahora, lo también espectacular, que está ya disponible en algunos juegos Xenoplay, por ejemplo, es la opción, también de Majora's Max del Zelda, la opción del análogo virtual derecho, es decir, el tener la posibilidad de cambiar la cámara en 3D totalmente, con total libertad, cosa que no teníamos con las antiguas versiones. Había que comprar un accesorio aparte, que era el Circle Pad, que en realidad era bastante incómodo ponerlo en la consola y que no estaba ni siquiera a competir con algunos juegos. Pero por lo menos ahora ya tenemos el Master Hunter, tenemos el Zelda de Majora's Max y ahora el Xenoplay que acaba de salir en el mercado, que es un juego, si bien no del gusto tan occidental, más oriental, porque es un juego RPG, acción RPG, de todas maneras aprovecha el poder de toda esta consola con la opción del Circle Pad que tiene la opción de poder mover el entorno 3D a nuestra disposición con total libertad. Pero de todas maneras, para mí, el mejor cambio que tiene esta consola, aparte de ser más rápida, es el modo 3D, que la cámara, al ser configurada, nos captura y nos sigue en todo momento. Es decir, la cámara nos reconoce y nos puede seguir el 3D viéndolo desde cualquier punto de vista. Si nos vamos hacia un costado, por ejemplo, acá estamos en vivo, acá. Si nos vamos al costado y vemos el 3D todavía estable. Si nos vamos para el lado, vemos el 3D todavía estable, se ve todavía 3D de lado. En cambio, la versión XL, la versión 3D anterior, uno miraba para el lado y se veía borroso. Miraba para el lado y nos mareaba, nos veía borroso. Ahí está muy de frente y si nos movía un poco hacia el lado, se veía siguiendo borroso. Lo que era muy incómodo y muy agotador, sobre todo en los juegos de pelea, que uno mueve mucho los botones. En cambio, la Neutral SDS, ese efecto ha mejorado, pero sustancialmente, de todas maneras. Ahora, hay cosas interesantes, como recién veíamos en pantalla acá, la posición de algunas cosas. Por ejemplo, el cartucho se mete por el costado inferior izquierdo frontal. Sin embargo, acá es posterior, por la parte superior, posterior. O sea, es muy diferente. Eso nos cambia muchísimo. La versión anterior usa tarjeta SD. La Neutral SDS usa micro SD. Pero lo que nos dificulta un poquito la cosa es que para poner la micro SD no es llegar y poner la tarjeta, como es la SD acá. Sino que hay que sacar la tapita. Esto es importante. Dos tornillos acá, posteriores. Se sacan los tornillos y por el costado hay unos ganchitos. Tú sacas el ganchito, levantas, levantas, sacas la tapita y pones la micro SD acá. Y llegar y poner la micro SD empujándola y nada más que eso. Recomendado poner una micro SD de 32 GB que es, ojalá, una cantidad suficiente para poder incorporar información ya sea de DLC o descargar juegos también. Bien, algo también importante. Esta pantalla reconoce a los amigos que son estos personajes. Que lo vamos a traer también, mira, justo si no me voy a traerlo. Que es un personaje que los venden por separado y que tú lo puedes comprar en las tiendas a un precio de 10.000 pesos hacia arriba. Y lo pones sobre la pantalla inferior y esto, esta pantalla, reconoce el amigo, el personaje y esta información es traspasada a la consola. Y en los juegos como Smash Brothers, el poder, la configuración del personaje, todo lo que tú has avanzado con este personaje, pasa inmediatamente a la consola. Y nos hace incluso, puedes pelear sin apretar ningún botón. Pones el personaje ahí y el mono pelea contra un amigo en otra casa, por ejemplo. Eso es algo bien espectacular, eso de los amigos. Y de hecho se ha hecho muy coleccionable también, va a la redundancia, porque hay amigos que han salido fallados. Y que en el mercado se venden, en Ebay y en Estados Unidos, se venden a un precio bastante más alto que en tiendas. Estos amigos, estos personajes con fallas de fábrica, son mucho más apetecibles que los personajes que uno ve común y corriente. Van a seguir saliendo más amigos también con el tiempo. Por eso lo anunció Nintendo cada vez que publica los Directly, que son unos videos donde nuestros, yo diría, dueños de Nintendo en Japón, van publicando videos con diferente información. Como que van a salir, por ejemplo, ahora Me Too, que es este personaje de los Pokémon. Va a salir también como personaje descargable para el Super Smash Brothers, tanto para la Mi 3DS como también para la Wii U. Y en fin, así sucesivamente nos va dando información frente a estas nuevas consolas que es la Mi 3DS, por ejemplo. Bueno, es una diferencia fundamental. El Home está en la parte superior e inferior frontal. Y acá el Home está un poco más grande, con muchos más botones. Como por ejemplo el Select Start que está al costado. Y acá Select Start son botones pequeños que están en la parte derecha también. Y el botón este importante que es el equivalente al Circle Pack que tú puedes configurar para poder mover el tentón de 3D mucho más amplio, poder girar, qué sé yo. Pero no se mueve hacia los lados. Esto solamente reconoce al tacto el pulgar, por ejemplo. O cualquier lugar que tú pongas sobre la pantalla. Sobre en este caso este sensor derecho, que es el efecto que nos da como un análogo derecho en realidad. Pero no tiene movilidad, solamente siente tu dedo pulgar derecho en este caso para poder mover un entorno 3D mucho más perfecto. Esas son las diferencias fundamentales. Mayor procesador, mejor procesador, mayor RAM y el entorno 3D mucho más, yo diría, espectacular. Sigue teniendo al costado derecho este botón para poder configurar el 3D, para sacarlo o aumentarlo también, para regularlo. Está, ojo, estudiado en niños que los niños menores de 12 años, ojalá jueguen sin el efecto 3D. Así que papás que ven el programa, saquen el 3D a los niños que son menores de 12 años. Porque como está la vista en desarrollo todavía, podría tener problemas a la vista los chicos. Así que es mejor, de 12 años hacia arriba, jugarlo con el 3D. ¿Ya? Porque marea un poquito y cansa, pero es muy poco. Yo diría que cansa más ver televisión 3D con lentes activos. Esto de activos y pasivos, yo lo he explicado en problemas anteriores también. Vamos a decir, Héctor, más imágenes de la New 3DS. ¿Tenemos más imágenes también? Sí, tenemos más imágenes de la New 3DS ahí en video. Vamos a decir, Héctor. Ahí está uno de los juegos que les contaba recién, que aprovecha mejor estos elementos de la New 3DS, que es el Xenoblade 3D, que es un juego con mundos muy amplios, grandes, llenos de criaturas, monstruos. Pero es un juego de acción RPG, donde la acción no es instantánea, sino que hay que apretar botones y una secuencia de botones para poder hacer golpes, poderes, qué sé yo. Muy al estilo Final Fantasy. Acaba de salir al mercado, tiene 9 puntos de 10 en Estados Unidos, lo que habla muy bien del juego, que es un juego de esos que tienen la nota alta dentro de los lanzamientos para la New 3DS. Y es el primer juego que aprovecha al máximo la consola recién lanzada por Nintendo. Xenoblade 3D, está para la New 3DS, un juego exclusivo para esta consola portátil. Ahí se ven algunas secuencias de poderes, ¿ves? Yo sé que mucha gente le carga en estos juegos, pero también hay fanáticos en todo el mundo y también hay fanáticos en Chile de los juegos de acción RPG. Bueno, también está disponible acá en Chile. Amigos, recuerden, sonasjuegos.ik, que arroba a jenmei, y ponemos nuestro correo. Acá tenemos algunas, mira, varios juegos de la Nintendo 3DS y de la New 3DS, que son compatibles todos, de todas maneras. Algo que también me llama la atención, mira, a pesar de que las consolas son iguales, hay una diferencia en las cajas. La New 3DS tiene esta caja pequeña, muy bonita, brillante, y está un poco más opaca de la New 3DS antigua, entre comillas. Una caja mucho más grande. Están como nuevas acá las dos cajas de estas dos consolas que tienen todos los juegos anteriores compatibles, por si acaso. Si algún chico quiere poner unos juegos de DS, también son compatibles con la New 3DS. Y los juegos de 3DS, obviamente, que también son compatibles. Aquí tenemos una gran cantidad de juegos que hemos ido coleccionando. Para mí los favoritos son Mario Tennis, Death of Our Life Dimension, el Super Smash Bros., el Donkey Kong Country Return 3D, que es realmente espectacular, es un juego muy, muy bueno. El Tekken también, que tiene también la película. Los chicos dirán, bueno, viene el juego, pero también viene una película. Una película de animación digital, que también está en 3D, y la pueden ver acá con el cartucho, sin ningún problema. Y otro juego también de los buenísimos es el Super Mario 3D Land, que es un juego realmente espectacular, un entorno 3D espectacular, y que también está una versión disponible para la Wii U. Ahí están algunos de los juegos, por lo menos de los juegos míos, favoritos de la New 3DS, también es el Super Street Fighter 3D Edition, que también es un muy buen juego, que viene en una caja de lujo, con caja de cartón, con unos fondos 3D, entre comillas. Muy bien hecho, muy bien diseñado para esta consola, la New 3DS. Bueno, seguimos avanzando con el programa. Uno de los juegos también que está de regalo en el concurso del día de hoy es The Dragon Ball Z 5 The Last Round, que tiene una versión tanto para la Xbox 360 como también para la Xbox One. Un juego muy completo con todos los DLC que vimos en The Dragon Ball Z 5, que ahora también tiene una versión en alta distinción para la Xbox One y la PlayStation 4. Por ahí los chicos me preguntaban cuál es mejor la PlayStation 4 o la Xbox One. Es una pregunta compleja, pero lo que yo podría ir con el programa, tras programa, analizando y yo iría explicando mi experiencia frente a las dos consolas, porque no me puedo abanderar por ninguna de ellas. Lo que sí les puedo decir que para mi gusto, la calidad del control de Xbox One es mayor que la calidad del control de Play 4. Siendo que los dos controles tienen una gran comodidad, son muy cómodos, pero en mi experiencia ya me ha fallado un control de que Play 4 me falló un análogo. La otra vez veía unos tutoriales de internet donde tú ves armar el control, saca análogo así, y nada más que eso. Y lo pones y le cambias la pieza completa y listo. Son de goma, ya he visto por ahí en Santiago que venden estas piezas, y solamente se ponen así, a presión, y listo. Y nada más, para en 2.000 pesos el famoso análogo para el control de Play 4. Yo diría que las experiencias son una ventaja en la calidad de la fabricación de los componentes, porque en cuanto a la comodidad yo diría que no tienen grandes diferencias en cuanto a la comodidad de uno u otro control. Ahí depende de la mano de cada uno. El control de Play 4 es un poquito más pequeño, diría que es un poco más cómodo. Pero solamente esa es la diferencia fundamental. Amigos, sonadejuegos.ikik, arroba gmail.com nuestro correo para que la gente nos escriba. Recuerden, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la consola más vendida de la historia no portátil? Dos juegos de regalo de Quintilex A. y Portora Mi Amor, y tres stickers Quintilex A. y Creativo para la PlayStation 4. Así que, escríbanos. Tienen la gran oportunidad para ganar cada programa estos dos juegos. También ustedes pueden elegir qué consola es, porque hay gente que tiene Play 4, Play 3, Xbox, etcétera, 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 etcétera. De Twilight vamos a jugar también un poco en vivo. Si no, y tomamos las imágenes de continuación de los juegos que también tengo preparados para el día de hoy para ustedes. Por ejemplo, vamos a ver ahora, también, mientras cargo el juego, algo importante. Yo siempre recomiendo una película, y el día de hoy tengo una película muy, muy buena, que me gustó muchísimo, que son prácticamente tres horas de película. Vamos a hacer esto a las imágenes. Interestelar. Miren, siempre recomiendo películas. Los chicos que ven este programa, y los papás también, siempre se guían a veces un poco por las recomendaciones. Yo diría que esta película hay que tener mucho tiempo disponible, porque hubiera casi tres horas. Imagínense, tres horas de una película. Bueno, casi tres horas. Interestelar es una película apocalíptica, donde la Tierra se acaba, el oxígeno se acaba. Hay tormentas de arena que van destruyendo la agricultura, y donde más importante es la agricultura que el manejo de naves, por ejemplo. Entonces hay algunos pilotos de la NASA, por ejemplo, que movemos de creativos acá, a uno de los actores, que es llamado a salvar la humanidad. No les contaré más acerca de ella. Lo que sí les puedo decir es que es una película muy humana, donde uno se pone en el lugar de él y dice, ¿qué haría? ¿Qué haría en el lugar de él? ¿Dejaría a mi familia para salvar la humanidad? Bueno, ustedes tienen que descubrirlo. Christopher Nolan es un gran director. Para mí me gustó muchísimo, por ejemplo, Insomnia, me gustó también Nemento. Son películas que te hacen pensar. Y esta película, cuando termina, una que termina, tú te pones a pensar y decir, ¿qué pasaría si la humanidad se acaba? ¿Qué haríamos? ¿Recorderíamos las galaxias? ¿Serán las leyes de Newton tan aceptadas que podemos viajar a otras dimensiones? ¿Serán los ovnis de otras dimensiones y nos vienen a visitar, no de otro planeta, sino que de otra dimensión, de una quinta dimensión? Todas estas preguntas las responde la película. Y diría que, de alguna forma, nos hace sentir que esto es realidad, que las leyes de Newton se cumplen y que probablemente esto pase realmente. Interestelar es esa película que no vas a olvidar nunca. Y que la gente que espera acción, que espera mucho balazo, no esperen eso. Esperen descubrir, junto a los autores de la película, el futuro, el presente y parte del pasado a través de ella. Interestelar es aquellas películas imperdibles que tú no puedes dejar de ver, que te van a dejar un mensaje. Probablemente también disfruta un poco más el momento, está con tu familia, con tus hijos, con tu hija, comparte con ella. Porque a lo mejor en el futuro vas a echar de menos cuando estés en una cama postrada y estés viejito o estés viejita a ella y digas, no la vivía al 100%. Hay que hacerlo. Interestelar, muy recomendada. Christopher Nolan, un gran director, una gran película. Bueno, estamos acá, pasando a lo liviano, con este juego que a mí me gusta muchísimo, que es Dead or Alive. Tiene modo historia, tiene modo lucha, entrenamiento, en línea, opciones, extras. Tiene mayor cantidad de luchadores, pero también tiene muchas opciones, muchos trajes. Hay incluso algunas cosas, como por ejemplo, un amigo otra vez me escribió, me dijo, tiene la opción de mover las pupis. ¿Qué es eso? Las pupis. O sea, Dead or Alive está caracterizado por un tono un poquito más sexual. O sea, las chicas vienen con poca ropa, se mueve el pecho. Es muy hermoso las imágenes, las escenas. Tiene, yo diría que gran, gran desarrollo gráfico en la historia, porque hay muchos videos, mucho. Pero a mí me gusta mucho la calidad del entorno a través del juego. Mira, ahí está, el modo historia, vamos a ir avanzando. Nos muestra una historia para cada cosa. Acá vamos a saltar los videos para que sea un poco más rápido todo. Esto de mover el busto de las damas hace que tenga un carácter mucho más sexual el juego. O sea, si bien, acá dice, uno puede decir everyone, para cualquier persona, no, el juego dice mayores. O sea, tiene una M ahí, catalogada por la Cámara del Senado para mayores. Si bien, no tiene chicas de nubas ni nada de eso, la opción de poder mostrar a las chicas con menos ropa en traje de baño es bien especial. Me gustó mucho, es bonito esto de que el juego tenga estas imágenes, pero es para mayores. En ese sentido, mira, ahí tenemos las imágenes del juego. Ahí vemos algunas de las peleas. En realidad, en el modo historia no nos da a elegir el personaje. En el modo historia, uno continúa y va cambiando el personaje continuamente. Ya, por ejemplo, tenemos a Mila, que es esta chica que practica artes marciales mixtas y que está, tú puedes pegar patadas, por ejemplo, y también puedes pegar combos de boxeo, del boxeo tailandés, que tiene muchas rodillas y muchas patadas. Nos enfrentamos a SAK, que también practica el modo de boxeo tailandés, que es una disciplina bastante fuerte. Yo diría que tiene una mezcla el boxeo tailandés entre el todo vale, que en otros países se llama el UFC, que es el Ultimate Feichung Championship. Esa es una de las grandes diferencias con el boxeo tradicional. Rodilla y patada, con mucha patada con el tibial, con la parte delantera superior al tobillo, en esa parte del tibial anterior. Es una zona difícil porque hay muchas lesiones en este deporte, el boxeo tailandoso. El Ultimate Feichung Championship, a diferencia del boxeo tailandés, tiene además llave. O sea, mezcla el judo, mezcla el taekwondo, mezcla el boxeo, el boxeo tailandés, o sea, vale todo, va a estar el codazo en la cara prácticamente, casi. es muy fuerte también de ver. Ustedes van a poder ver a través del cable el UFC, cuando lo vean, que es un deporte bastante fuerte. No es muy recomendado. De hecho, acá, uno de los grandes exponentes que hubo en Chile, falleció, pero no a causa del boxeo, sino que tenía una enfermedad no más terminal y lamentablemente que era uno de los precursores del UFC. Falleció hace algunos años ya. Bueno, ahí tenemos las imágenes del juego. En el modo historia, como les digo, hay mucho, mucho video motion, pero en tiempo real, estos son, el gráfico de los videos, es el mismo gráfico del juego. A diferencia de las consolas antiguas como la Play 1 y Play 2, que tenían muchos videos motion, pero eran videos hechos especialmente para, como modo película, para el juego, pero no con el motor gráfico. Nos queda muy poco tiempo ya. Ahí tenemos algunos videos. Mira, vamos a ir viendo también acá esos videos que son largos, se pueden saltar y pasamos a la escena de la pelea, por ejemplo, Dead or Light, The Last Round, que es bastante más barato que los juegos tradicionales. Es un juego que no vale más de 30, vale 24, 25 mil pesos más o menos al día de la playa acá en Iquique, siendo que en Santiago está 30, hacia arriba. Mira, tenemos ahí otras imágenes de otros personajes, vamos a saltarnos también, no, perdón, vamos a saltar también ese video para entrar en el modo pelea nuevamente. Recuerden, zonadejuegos. puntoikike arroba gmail.com nuestro correo para que nos escriban, además del concurso, también nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Ahí está, mira, vamos a enfrentarnos ahora. Hay muchos videos acá, vamos a saltar nuevamente, son ya tres videos que hemos saltado. Los pueden escribir también durante todas las semanas, recuerden que el programa va a estar al aire por lo menos tres semanas y ustedes van a poder esperar y grabar. Mira, Rick contra Bass, mira, ahí tenemos ya un boxeo un poquito más callejero, mira, de hecho son, están vestidos como obrío de la construcción con algún casco de protección y trajes de obrío de la construcción acá en construcción de edificios, mira, bonito el juego. Tremenda calidad gráfica, tremenda movilidad. A diferencia del Tekken, me gusta un poco más en el sentido de que es más 3D y uno puede bajar a diferente escenario a medida que van cayendo, por ejemplo. Así que el Dead of the Light, que he tenido muchas partes, Dead of the Light en Dreamcast, Dead of the Light en PlayStation 1, Dead of the Light en Play 2, en Play 3, Dreamcast, Xbox 360 y ahora la Xbox One y también la Playstation 4 y también la versión para el Nitro FS, que está Dead of the Light Dimension, que está por acá, mira, acá está la caja, ¿eh? Dead of the Light Dimension también tiene una versión que es muy, muy buena. Ahí está el nuevo historia. Bueno, amigos, ya nos empezamos a despedir. Antes también a recordarles que el Simacio del Club Viquique, vamos a ver imágenes por ahí, los invita siempre a estar en forma porque el videojuego siempre tiene el estigma de que uno cuando juega se queda en la casa achantado y engorda mucho. Bueno, hay opciones. Spinning, Steps, Power Kick, Zumba. Gracias a Jimacio Viquique estamos acá nosotros en el programa y ahí pueden hacer todas estas actividades físicas desde las 8 de la mañana a las 9 de la mañana a las 18, 19, 20, 21 horas. Avenida Playa Baraba, casi la esquina de Playa del Águila y teléfono 233-1876. Gracias a Jimacio Viquique por estar acá también en el programa. Bueno, amigos, el último recuerdo del concurso son zonajuegos.quique arroba jimbe.com nuestro correo para que nos lo escriban. Tenemos 5 premios, 3 stickers, clienteleza de creativo y 2 juegos de diferentes consolas, clienteleza de portuaria mi amor. Gracias a ellos por participar en el programa y me despido hasta un próximo Zona de Juegos. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Zona de Juegos